La diversidad de los armadillos es realmente asombrosa. Los hay silenciosos y gritones, marrones y rosados, diminutos y monstruosos. Algunas especies dan a luz a una sola cría, otras a cuatrillizos idénticos. Y una especie da a luz de 6 a 12 crías en cada camada, todos hermanos gemelos idénticos. Los armadillos son los únicos mamíferos que tienen una coraza o armadura dorsal, hecha de pequeñas placas de hueso. Esta estructura está compuesta de escudos y bandas móviles, que los resguarda del entorno, especialmente de sus depredadores. El número de sus bandas móviles puede ser de 3 a 24. En muchas especies, la cola también está protegida por un estuche. En la actualidad, se reconocen más de 20 especies en 9 géneros. De ellas, solo el tatu bola y el mataco bola pueden enrollarse como bolas. La mayoría de los armadillos son omnívoros insectívoros, alimentándose principalmente de hormigas y termitas. Algunas especies comen insectos más grandes y otras comen frutos, plantas y hongos. Mientras otras, incluso comen pequeños vertebrados y carroña. La mayoría de las especies de armadillos son semifosoriales y sus nichos aún se están estudiando. Los armadillos comen muchas larvas e insectos subterráneos que son perjudiciales para la agricultura. El armadillo gigante, que tiene la uña más grande de todos los mamíferos actuales, es un excelente excavador. Se ha observado que al menos 26 especies de vertebrados utilizan sus madrigueras, incluyendo el raro zorro de orejas cortas. Al ser un ingeniero del ecosistema, proporciona refugio a otros animales. Aunque su área de distribución es amplia, está categorizado como amenazado. Si se extingue, otros animales perderán sus refugios. Al salvar al armadillo gigante, salvaremos también a muchas otras especies. Los armadillos de cola desnuda, desnuda porque carece de la armadura completa, excava de una manera inusual. Gira su cuerpo mientras excava, a veces cavando patas para arriba. Esto hace que las entradas a sus madrigueras y los túneles sean circulares. Aunque algunas especies están bien desde el punto de vista de la conservación, muchas están catalogadas como datos insuficientes. Porque hay poca información sobre el estado de sus poblaciones y poco se sabe sobre su biología y ecología. Esto les dificulta a los conservacionistas convencer a los legisladores de que es importante proteger su hábitat o incluirlas en los planes de especies protegidas. Si bien varias especies están catalogadas como datos insuficientes o de preocupación menor, también se ven afectadas por muchas amenazas. En su mayoría debidas a la actividad humana. Los armadillos son importantes en cuentos populares y están representados en canciones e historias de muchas comunidades indígenas. También han sido cazados y consumidos como fuente de proteínas durante siglos. Esto significa que ha habido una relación entre los armadillos y los humanos durante muchos, muchos años. Por suerte, hay muchas cosas que podemos hacer para salvar a los armadillos. Una solución clave es llevarlos en el corazón, pero dejarlos en la naturaleza. Los enartros no son mascotas. Apoya los programas que salvan su hábitat natural para que puedan tener un hogar para siempre. Compra productos de origen sostenible. Esto puede animar a los países a conservar sus bosques y selvas y no convertirlos en campos ganaderos, plantaciones o ciudades. La esterilización de perros y gatos también puede ayudar a eliminar los depredadores no naturales de los armadillos. Otra forma de proteger las áreas donde viven los armadillos es no iniciar incendios. También puedes apoyar iniciativas de educación en los países donde viven los armadillos. Algunas culturas creen erróneamente que ver un armadillo trae mala suerte. Debido a este mito, los armadillos son cazados. No comas carne de monte ni apoyes a los restaurantes que la sirven. Si solo comemos animales de granja, podemos ayudar a salvar a la fauna silvestre. Cada año, el 13 de agosto, celebramos el Día Internacional del Armadillo. Es una gran oportunidad para compartir tus conocimientos con tus amigos, hablarles de las amenazas a las que se enfrentan, pero, sobre todo, contarles las muchas cosas que podemos hacer cada día para ayudar a conservar los armadillos. Los armadillos son muy importantes y nosotros podemos ser parte de la solución. ¿Quieres ser un embajador de los armadillos y sus parientes cercanos? Visita cenartrans.org para saber cómo puedes ayudar. Visita cenartrans.org